Erase una vez el cuento de la tortuga y de la vieja Hace mucho, pero mucho tiempo, en un país muy lejano, había una tortuga ¿Cómo te atreves a alejar, tenigote? ¿Qué te pasa? ¿Te quieres hacer el valiente, Ope? Pero si no llevo mi volte ¿Cómo te gusta que nos lleve la tortuga? Cuando te hayamos dado una feliz, te dejaremos boca arriba y nos iremos Veo que estás muy animados, adiós Toma, 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 toma Por favor, tomas Pero si es Masao, vaya, qué sorpresa ¿Qué haces aquí, si se puede saber? Por favor, Shinchan, ayúdame, hace tiempo que me pegan Ostras, chico, no sé cómo lo haces, pero vayas donde vayas, siempre acabas caliente ¿Quién eres tú? ¿Tienes ganas de problemas? ¿Quieres cobrar? ¿Buscas pelea? Un momento, por favor Vaya, se atreve a plantarnos cara, los debe tener bien puestos Yo creo que es un inconsciente Es un idiota, hombre ¿Qué hace? Quizá quiere sacar algún arma o algo Interesante Nos lo pasaremos bien ¿Se puede saber qué haces ahora? Es que con la barriga vacía no tengo fuerzas ¡Qué lleno estoy! Muy bien, pues ahora que ya has acabado de comer... ¡Que empiece la fiesta! Venga, a luchar ¿Ahora tienes que beber? ¡Me saca de quicio! Todavía no ¡Ya basta! No te perdonaré nunca esto que me has hecho ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí, cobarde! ¡Vamos, sal! ¡Sal de ahí, sal de ahí! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, sal, sal! ¡Ay, ostras! ¡Sal de ahí, imbécil! ¡Ahora se me pudrirán los ojos por tu culpa! ¡Por tu culpa! Oye, tío, qué asco, ¿no? Vamos, que atreve, ahora verás Así no podrás ir Se lo mereces ¿A dónde crees que vas? Eso sí que no me lo esperaba Muy bien, ¿qué te parece si lo decidimos con una maratón? Si ganas tú, dejaremos a tu amigo en paz Sí, también haremos la vuelta al mundo a la patacoja, ¿vale? Muy bien, y si pierdo yo, quiero que dejéis a mi amigo en paz ¡Pero si es lo mismo que si ganas! ¡Da igual, olvídalo! La llegada está en la cima de aquella montaña 42,192 kilómetros Lo siento mucho, Shin-chan Por mi culpa te has metido en un buen lío No sufras por eso Gracias Si no llego vivo, al menos lo habré intentado Esta tortuga amiga tuya es muy tortuga, ¿verdad, chaval? Ponedle trampas Sí ¿Preparados? ¿Listos? ¡Tienes que correr solo a tramposo! ¡Ah, sí! ¡Preparados! ¡Listos! Tú confía en mí, Masao, ya verás Es imposible calabar ¡Todo a punto para hacerle caer en trampas! ¡Todo a punto! Hemos colocado minas a lo largo del camino Cuando las pises saldrá disparado Oh, caramba, acaba de pisar una Era yo ¡Ay! ¿Quieres jugar conmigo, guapo? Sí Un, dos, tres, cuatro No es más burro porque no se entrena Es cierto Esta maratón la tengo yo en el bolsillo Te espero en la llegada, ¿vale? Hasta ahora, tronco ¿Y a qué quieres que juguemos, preciosa? ¡Un momento! ¿Se puede saber qué haces con mi mujer, pequeño? ¡Oh, por favor, cálmate! ¡Eso no estoy trabajando! Tú calla, que ya sabes que soy muy celoso Y tú empieza a prepararte, chaval ¡Viva, viva, viva, viva! ¿Estás contento? Sí ¿Cómo es que no me tienes miedo, desgraciado? ¡Viva, viva! ¿Qué puedes saber qué haces ahora? ¡Vájate! Soy campeón olímpico de lanzamiento de disco ¡Eres un, eres un, eres un, eres un, eres un... ¡Vas un, eres un, eres un, eres un, eres un, eres un, eres un... ¡Ay, ya está! Ya la he ganado ¡Ah, qué divertido! ¡Eh! ¡Ostras, sí es la llegada! ¡Ugh! ¡Ahora me he quedado clavado! ¡Que si! ¡Aún puedo llegar! ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, me desnudaré. ¡No! ¡No puede ser! Final de la competición. Muchas gracias, hinchaz. No hace falta que me las des, no ha sido nada. ¿Eh? ¡Eh! ¡Pasáislo bien y traedme un regalito, eh! ¡Y una porra! Mira, ves, esto nos pasa por hablar demasiado. Así me gusta, que cumplan lo prometido. ¡Ánimo y fuerza del camino! Y así fue como la liebre y los conejos tuvieron que dar la vuelta al mundo a la pata coja. No se sabe muy bien cómo acabaron el viaje.